Muy buenos días, hermanas y hermanos nicaragüenses que siguen el día de hoy el debate parlamentario que desarrolla este poder del Estado sobre un tema que creo que nos llena de humildad, de ternura, de fraternidad, de solidaridad, de amor para nuestros hermanos discapacitados. Más que iniciar saludando a nuestros queridos hermanos que nos visitan la mañana de hoy, quisiera transmitir el consecuente y permanente respaldo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el cual ha sido una institución política consecuente, tanto desde la oposición como ya en el gobierno, en relación a la restitución de los derechos de las personas con discapacidad. La verdad es que nosotros aquí, como diputados sandinistas, nos sentimos en una zona de confort. ¿Y por qué razón? Porque compañeros como David, como Alma Nubia, entre otros hermanos y hermanas que nos visitan, no son desconocidos, no nos son ajenos a nuestra realidad de trabajo parlamentario. No los volvemos a ver solamente cuando hay una ocasión especial. Solamente para que nos vean a través de las cámaras o un periódico nos fotografíe con compañeros y compañeras de la discapacidad. Tenemos décadas, décadas, décadas trabajando con nuestros hermanos. Por eso es que todos los diputados sandinistas aquí nos sentimos en familia, porque son nuestra familia, son nuestros hermanos. Hablamos como se le habla a un hermano en la casa. Recuerdo perfectamente bien las innumerables ocasiones en las cuales tuvimos el honor de trabajar con estos hermanos la ley para personas con discapacidad y cuánto aprendimos de nuestros hermanos sobre ese tema. También recuerdo y lo tengo muy presente que es a partir del retorno del Frente Sandinista de Liberación Nacional al Gobierno en el año 2007 que por primera vez se le incorporaban recursos en el presupuesto general de la República a las diferentes asociaciones que atienden el tema de la discapacidad. Ningún gobierno anterior al gobierno del comandante Ortega incorporó recursos con nombres y apellidos para atender temas vinculados con la discapacidad. Es por eso que el día de hoy yo escucho a algunos colegas diputados de otras bancadas hablar de este tema y con toda honestidad suenan tan ajenos, suenan tan ajenos, tan distantes. Yo no vendría, por ejemplo, aquí a pedir un aplauso de pie para las personas con discapacidad. No vendría aquí a pedir reivindicación cuando lo que tenemos que hacer es restituirle derechos que tienen los hermanos discapacitados. Hoy tenemos una oportunidad maravillosa para llenarnos de orgullo, de sensibilidad y de amor para con estos hermanos y hermanas que nos visitan. Vean qué interesante esto. Nosotros año con año, desde el año 2007, hemos incorporado recursos para diferentes asociaciones y federaciones que atienden el tema de la discapacidad. Y todos los votos de la bancada del Frente Sandinista han sido positivos para este tema. Sin embargo, colegas de la bancada del PLC, ahora muy consecuente, muy sensibles al tema de la discapacidad, hoy no han dado un solo voto favorable en ninguno de los presupuestos generales de la República donde se le están asignando recursos a las diferentes asociaciones que atienden la discapacidad. O sea, ¿de qué les sirve a los compañeros que nos levantemos y los aplaudamos de pie? Lo que necesitan estos compañeros es que votemos a favor de recursos importantes en el presupuesto general de la República para poder seguir atendiendo y restituyéndole derechos a la discapacidad. No necesitan una palmada en el hombro, ni necesitan decirle que son buenos chicos. Necesitan el respaldo de las diputadas y los diputados. Es por eso que el día de hoy, compañeras y compañeros, y tomen nota especialmente los compañeros de la discapacidad, porque dentro de poco aquí se va a discutir el presupuesto general de la República para el año 2020, donde se van a proponer importantes recursos para atender el tema de la discapacidad. Y de la misma manera en que ahora dicen los colegas del PLC que van a votar a favor de este decreto, esperemos también tener los votos del PLC para aprobarle recursos a todas las asociaciones que atienden el tema de la discapacidad en nuestro país. Ese es el reto que se les lanza a los hermanos del PLC. Compañeras, compañeros, nosotros debemos de entender en su verdadera dimensión de qué se trata lo que nosotros estamos discutiendo ahora. Porque si nosotros creemos que solamente estamos aprobando un decreto que le permite el acceso a bibliografía y obras literarias a la discapacidad en Nicaragua, creo que estamos cometiendo un error garrafal y no estamos entendiendo la verdadera trascendencia de este decreto. Ese derecho ya lo tienen nuestros hermanos discapacitados desde el año 1999. Sin embargo, para información de ustedes, de los millones de libros que se publican a nivel mundial, menos del 5% de estos libros se ofrecen en una plataforma accesible a los hermanos discapacitados, a los que tienen limitaciones como la ceguera, por ejemplo. Y ahora, en esta época de la tecnología, donde con un clic te comunicas con Holanda y en otro clic te comunicas con China, imagínense la ventana de oportunidades de acceso a la información de la cual se están privando nuestros hermanos discapacitados. ¿Por qué razón? Porque las grandes editoriales mundiales que hacen negocio con la propiedad intelectual le prohíben a las instituciones y organismos internacionales dedicados a transformar estos libros a un formato accesible para las personas con discapacidad, les prohíben publicarlos en Internet. Y si los publican, los demandan. Porque dice que le están afectando sus derechos de autor. Los derechos de autor terminan donde empiezan los derechos del bien común, y que es más bien común que el derecho humano del acceso a la información a nuestros hermanos y hermanas discapacitados. Es por eso que este convenio internacional le abre una puerta enorme a la información a nuestros hermanos y hermanas de la discapacidad con el intercambio transfronterizo. ¿Sabían, por ejemplo, que solamente la Organización Nacional de Ciegos en España, denominada ONCE, cuenta más con 100.000 referencias bibliográficas en formato accesible a la discapacidad? No podemos acceder a uno solo de ellos porque los derechos de autor de esas grandes transnacionales que se lucran con las obras de los artistas lo impiden. Una vez que nosotros ratifiquemos este convenio, como ya está en vigencia, ya no va a haber ese inconveniente. Y entonces nuestro hermano de la discapacidad se les abre la era digital, la etapa de la información digital. Y eso es importantísimo recalcar en este convenio internacional. En otras palabras, viene a aliviar la escasez de libros en formatos accesibles a la discapacidad. Eso es lo que hace este convenio internacional. ¿Cuántos autores, por ejemplo, aquí en Nicaragua, o gente que se dedique a imprimir, a reproducir obras bibliográficas, se acuerdan de que existen hermanos y hermanas que tienen discapacidad, que tienen una limitación real para poder leer esos libros? ¿Quiénes se acuerdan de decir, hombre, fíjate que parte de este tiraje lo voy a tirar en braille? Nadie. ¿Saben por qué? Porque no es negocio. Porque no se lucran. Es por eso que cobra capital importancia este convenio internacional. Es un derecho humano. Por supuesto. Es uno de los derechos humanos más claros y que lo hemos acompañado en su lucha. No lo hemos sustituido. Porque si aquí hay algo que hay que reconocer es que nuestros hermanos de la discapacidad nos han dado un ejemplo de lucha por la restitución de sus derechos. Y lo único que han hecho es llenarnos de honor y gloria a los que los hemos acompañados. Así que, en nombre de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, les agradecemos la oportunidad de acompañarlos en esta lucha por la restitución de sus derechos. Muchas gracias, hermanos. Para finalizar, compañeras y compañeros diputadas y diputados, aquí nosotros debemos de tomar lecciones. Todos los diputados, todos. Los 91 diputados de esta asamblea debemos de tomar lecciones. Porque, y se lo he dicho incluso en la bancada, cuando nosotros estamos en el intercambio político de las leyes, tengamos mucho cuidado y preparémonos preparémonos para venir aquí a desarrollar nuestra labor parlamentaria. Porque hay que ser consecuentes las palabras con los hechos. Y hay que tener mucho cuidado de tirar piedras a techo ajeno cuando el tuyo es de cristal. tengamos muchísimo cuidado cuando vayamos a abordar temas tan sensibles para la sociedad nicaragüense, porque debemos de hacerlo con el mayor respeto posible. Porque si no, podemos salir, como dice el dicho, venimos por lana y salimos trasquilados. no se puede hacer politiquería barata con el tema de la discapacidad. No se vale hacer politiquería barata con el tema de la discapacidad. Nosotros debemos de ser consecuentes. Lo que dijo el compañero Bayron Jerez sobre los enormes avances que se han dado en relación al acceso a los sitios públicos para las personas con discapacidad. Es cierto. Es a partir del año 2007 y en delante que existe un gabinete para el tema de la discapacidad y está incorporado dentro de la estructura orgánica de la presidencia de la república. ¿Cuándo en gobiernos anteriores había existido un gabinete para la discapacidad incorporado en un poder ejecutivo? Díganmelo. ¿Cuándo? Todavía me retumba en los oídos hablando de sensibilidad. Porque aquí hablemos de sensibilidad y es que a veces hay algunos compañeros y compañeras que creen que el pueblo de Nicaragua tiene una memoria histórica corta, pequeña. No, los pequeños son ellos. Ustedes compañeras y compañeros no recuerdan a la compañera Felicita Celedón cuando clamaba ayuda, ayuda, suplicaba ayuda al gobierno de Arnoldo Alemán y se negó en redondo y como consecuencia del deslave del casita hoy lamentamos más de tres mil preciosas vidas humanas perdidas. Esos son los gobiernos neoliberales, los que ahora quieren venir aquí de manera hipócrita a tratar de darnos lecciones de derechos humanos. Creo que lo mejor que deberían hacer es callarse. Deberían de tener un poco de vergüenza en el rostro. La gente no olvida eso. La gente no olvida que con los más de 250 millones de dólares de la huaca cuántas cosas se hubieran hecho a favor de la discapacidad en nuestro país y ahora nos quieren venir alegremente a dar lecciones de moral y lecciones de derechos humanos. Sin vergüenzas no se les puede decir de otra manera. Por lo tanto compañeras y compañeros reitero el día de hoy gracias hermanos y hermanas que nos han dado un ejemplo de lucha un ejemplo de dignidad y un ejemplo de moral a todos los y las nicaragüenses y especiales gracias por parte de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional por acompañar el trabajo la lucha y la dedicación y continuaremos apoyándolo con todos los votos de la bancada sandinista para continuar con la restitución de derechos hacia los hermanos y hermanas de la discapacidad. Muchas gracias y buenos días.